Esta canción ¡Papacito! Esta canción se llama Anacronismo Los quiero ver moverse No soporta la presión, esa fuerza que se hace superior Desde acaba el tiempo para cantar desde el mundo respeto ¿Y ahora qué hará? ¡No sabes cómo acosar! ¡Catado se ha ladrón! ¡Un futuro que no esperará! ¿Y ahora qué hará? ¡Me ha quedado! ¡No tengo plan! ¿Sabes cómo fue perdido? ¡Pero a todos descubrir! ¡Catado se ha ladrón! ¡Catado se ha ladrón! ¡No tengo plan! 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 ¡No tengo plan! ¡No tengo plan! ¡Muchas gracias! ¡Catado! Gracias por ver el video.